¡Ue! Fijaos amigos lo que me acaba de llegar, no es un paquete, sino dos, pero hoy vamos a abrir solo este, ¿vale? ¡Ey! ¡Qué nervios! Aquel si queréis ver lo que hay, tenéis que dejar un buen like. Bueno, en realidad lo voy a tener que abrir igual, por contrato, pero hoy vamos a abrir este. ¡Uy! ¡Qué nervios! ¡Uy! ¡Qué nervios! Uno por aquí, otro por aquí... ¿Pero qué mierda es esta? Aquí solo hay cartones, por si un día me quiero ir... ¡Ue! ¡Dormir a la calle! ¡Oh! ¡Que no os he contado! ¡Que tengo aquí un saco de boxeo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me estoy acordando de zarpar su dios! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mirad! Estoy construyendo un nuevo escritorio. Pronto habrá vídeos nuevos aquí. Por eso lo que hay en esta caja me viene de perlas para seguir montando mi nueva habitación. Es nada más y nada menos que un timón para surcar los mares. ¡Ey! ¡Que no hombre, que no! ¡Que es una silla para apoyar mi lindo culito! Es como la otra, pero esta debe ser toda negra por lo que veo. Así que vamos a montar esto rapidito, a ver si vienen los gatos a ayudarme y después me pongo con la receta. ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Y viene envuelto en burbujitas! ¡Cómo me gusta! ¡Uy! ¡Dios! ¡Cómo me excita esta mierda! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Bolsa de burbujitas! ¡Hazme tuyo! Bueno, aquí están algunas de las partes que conforman la silla y aquí hay más, con tornillos y llaves. ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Que yo ya me estoy liando! ¡Ey! ¡Pelo sombra! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Ey! ¡Me descubriste! ¡Sarpado! ¿Qué le andas diciendo al niño, eh? ¡Que esconda la droga! Pues aquí en esta casa no se esconde la droga, eh. ¡Que me entere yo! ¡Fuera de aquí! ¡Venga! ¡Venga! Y ahora voy a montar la silla, pero pondré solo algunos cachos, porque con una sola mano me es imposible. Ya estáis notando la música, eh. Ahí la viene, ahí la viene. ¡Este podría ser un buen sitio para la droga! ¡Dentro de las plantas! ¡Y yo seguiré con lo mío! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Que ya viene! ¡Ah! 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 ¡¿Dónde vas?! ¡Por la mercancía! I'm blue! ¡Hola niños! ¡No os asusteis! ¡Soy yo, zarpado, sucio! Ando buscando gente nueva que me ayude con el tema de la mercancía Solo tendréis que dejar vuestro número de cuenta en los comentarios de este vídeo Así yo podría hacer un... ¡Que te calles, hombre! ¿Pero quién es ese? Aquí aparecen gatos nuevos todos los días ¡Ay, Dios mío! ¿Y tú qué haces? Juego con cosas imaginarias ¡Madre del amor hermoso! Bueno, amigos, pues aquí tenéis la silla montada, ¿eh? ¿Lo estáis flipando? ¡Oh, Dios mío, qué emoción! Y ahora voy a probar a ver si es cómoda en mi culito ¡Ay, Dios mío! Aquí sí que voy a estar bien Y tengo unas vistas ¡Ay, hay una vecina ahí! ¡Que Dios mío! Un like Un like con los dedos de los pies Bueno, amigos, este pedazo de regalo ha sido gracias a Sonmix Una empresa alemana que vende toda variedad de productos De hogar, jardín, mascotas, deporte En Amazon Cuentan con un gran catálogo con muchos productos como este Si queréis saber lo que hay en la segunda caja Dejad un buen like Y en próximos vídeos lo veremos Dejo en la descripción unos links a su tienda Y a su página de Facebook Sonmix No os olvidéis pasaros por ahí Porque gracias a ellos Tengo esta silla Y ahora Vamos con la receta sabrozona Como diría zarpado ¡Vamos allá! Pensándolo bien Me voy a llevar la nueva silla para la cocina Para que estos se puedan sentar Orejitas de lince Ven que te voy a enseñar una cosa a la habitación ¡Ay, ladrón! ¿Qué vas a hacerme? A ver si entra ¡Ay! ¿Qué te quites? A ver, apartamos esta Y la dejamos ahí ¡Me voy a mear en la silla nueva! ¡Hombre, pelosombra! Te estoy colocando esto Para que te sientes en la que más te guste Mejor me mearé en todas a la vez Lo malo es que zarpado Me la va a llenar de pelos blancos Pero tengo aquí Este trapito Y se lo voy a poner por encima No problem, my friend Es el trapo con el que me limpio la cara Después de comer Me da un poco de asquete Pero me da igual ¡Vosotros venid! ¡Que la función va a empezar! ¡Anda y que te den malparido! Los atraeré con un poco de pienso Nunca falla ¡He oído comida! ¡Bien! ¡Anda, Tomás! ¿Cuánto interés hay? Esto es peor adicción que el ladrón ¡Madre mía! ¡Cómo entra! ¡Guay! ¡No me toques con esa mano! Te he dicho que me voy a mear en la silla nueva Bueno, amigos Hoy vamos a hacer una tortilla de patatas Y como veis Ya tenemos aquí las patatas picaditas en agua ¡Uy! Aquí tengo un bol para echar los huevos Y aquí tengo los huevos Que me preguntáis ¿Para qué quieres tantar gallinas? Pues para tener huevos Aquí tenemos la cebolla picadita Y bien, vamos a utilizar una freidora Y una sartén Así que lo primero que vamos a hacer es Escurrir bien las patatas Cogemos el escurridor Y lo ponemos aquí Volcamos las patatas en el escurridor Y dejamos que el escurridor haga su trabajo ¿Por qué las escurrimos? Porque tienen que estar bien secas Si no, después al echarlas a la freidora Pues salpica todo el aceite, ¿no? Y nos salta la cara No hay que ser muy listos Lo encendemos Y lo ponemos a tope Bueno, creo que su último sobraba Las escurrimos Escurrimos las patatas Las patatas Escurrimos las patatas Pero qué mierda Todos juntos Me llega hasta la patata Venga, zarpado Ay, patata en los huevos Me daño Un momento Ahora que me doy cuenta ¿Qué pensarán los vecinos? Si me ven ¡Cula mona! ¿Dónde hay que te den? Esto ya está Así que vamos a proceder A echar las patatas dentro Para que se frían Ahí va para adentro Un frisbee Y ahora Las sumergimos La cebolla Se la echaremos Un poquito antes De que sirvan las patatas Porque tienen tiempos De fritura diferentes ¡Ey, Pelosombra! ¿Qué estás haciendo ahí dentro? ¿Haces honor a tu nombre? Porque no se te vea un carajo Es mi fortaleza mágica La fortaleza mágica De Pelosombra Tú no entras Fortaleza mágica Pelosombra Pídesela a tus padres Estas navidades Pelosombra no incluido Ahora vamos a cascar los huevos Despacito Despacito A ver Hombre Soy todo un profesional Quiero probar tus huevos Oye, una cosa ¿A vosotros os gusta Que os casquen los huevos? Porque a mí me encanta Estamos castrados No tenemos huevos Yo los perdí en México Una paloma me los arrancó ¿Y tú, Pelosombra? Tan pequeñito Ya no los tienes ¡Ay! No quiero hablar de eso Creo que con este ya son suficientes Tomad Probad mis huevos ¡Ay! ¡Qué ricos tus huevos! Le doy lambetazos Bueno, vamos a proceder A batir los huevos Pero con una mano Es algo difícil Hay otras cosas Que se hacen mucho más fácil ¡Ay! Me estoy pasando Con las indirectas Bien, esto ya está batido Ahora, como las patatas Están casi hechas ¿Veis? Vamos a incorporar La cebolla Que aquí la tenemos Bien cortadita, ¿eh? ¡Al cebolla! ¡Cómemela, pues! ¡Qué te calles! Bien, para adentro Con cuidado de no quemarse Nadie quiere una mano quemada Aunque molaría un huevo Tener una mano quemada Bueno, esto ya está Así que apagamos Desenchufamos Levantamos Y meneamos Volcamos nuestras patatas En el bol Ahí Todas Que no quede ninguna Así Antes de nada Voy a tapar la freidora Porque estés de aquí Son capaces de meterse Y no queremos una desgracia ¿Qué no? Gato frito ¡Ay, qué rico! Ahora que tenemos las patatas En el bol Incorporamos el huevo Y el tenedor también Que le da mucho hierro Y un poquito de sal Os contaré un chiste Sal gorda Y la gorda salió de la cocina Y orégano Os contaré un chiste Sal orégano Y el orégano salió de la cocina Bien, una vez que tenemos El huevo incorporado Removemos toda la mezcla Orejitas de lince Y quieres probar Mi varita mágica ¿Eh? Ay, Wayne Pensé que nunca me dirías eso Toma, chúpala Quita eso de mi cara Si no quieres que te envíes sicarios Ay, a mí, Wayne Pómenla en la cara A mí también En la cara Y seguimos removiendo ¿Eh? No, voy a cambiar de herramienta Que os conozco Después me decís Ay, Wayne Eres un guarro Sí, sí Seguro que un sábado A las seis de la mañana Todos borrachos No le hacéis asco a nada, ¿eh? Fijaos Tengo aquí un spinner Que juegan más los gatos Que yo con él Ay, me da airecito En los bigotitos Azarpado no le gusta mucho Le engancharé unas cuchillas Y te lo lanzaré al cuello Malparido A ver, a ver Yo quiero, yo quiero El único que se lo pasa bien Es pelosombra Será porque aún es un niño Eh, eh, patita Eh, eh ¿Cómo disfruta el cabrón? Sí, patita Eh, eh, eh Ay, vaya puta mierda Ya me he aburrido, ¿eh? Ay, que se lo come Que se lo come Ay, ay, que se lo come Eh, ahí estamos Bien, ponemos la sartén al fuego Y le vamos a echar un chorrito de aceite Si tenéis una sartén inadherente No le hace falta Pero la mía ya está un poco vieja Así que Despacito, chorrito Eh, chorrito El que te acabo de dejar yo En la silla nueva, ¿eh? Suficiente Cerramos Y lo devolvemos a su sitio Eh, zarpado sucio En México También traficabas con aceite, ¿eh? Zarpado Solo traficaba con niños y droga No me insultes Ay, quita mis La sartén ya está caliente Así que procedemos a echar las patatas y el huevo Muy bien Aquí no se tira nada, amigo Rebañamos todos los restos Ay, queda un poco feo Pero es que solo tengo una mano Ay, qué asco Ay, me estoy poniendo bueno Extendemos bien Ay, perfecto Vamos a darle la vuelta a la tortilla Y para ello nos ayudaremos De este plato que tengo aquí Lo pondremos encima Y le daremos la vuelta Así que vais a ver por primera vez Mis dos manos a la vez Ay, que me arde la casa Ale, hop Aquí la tenemos Ay, mira qué bonita Tan bonita como yo Pues esto ya está, amigos La echamos en el plato con delicadeza Ahí va Así Esto a lavar Y la ponemos un poco bonita Le vamos a echar un poco de queso que tengo aquí Así unas cuantas lonchas por encima Vosotros podéis echarle lo que queráis O yo qué sé Abrirla y rellenarla Espero vuestras fotos en mi Twitter Arroba Wine MFN Danos queso Queremos queso Uy, está bien Tomad un poco Bien Quesito, quesito Ay, qué rico Yo también quiero Hola, ahí lo tienes Y para ti también, zarpado A mí también Quesito Ay, el queso sí que me gusta Te lo dejaré en el spinner Que sabe mejor Y no me olvido de ti Pero sombra Toma, bonito Ay, soy un gato rata Y me gusta el quesito Está re bueno esto Ay, Juan, dame más De toquito vicioso El spinner le da su toque al queso Está bien padre Pues si yo he podido hacer esta pedazo de tortilla A vosotros también Y sorprender a vuestros padres O a vuestra pareja Con una cena romántica O a vuestro camello preferido Para que os venda la droga a buen precio ¿Y qué? ¿A vosotros os ha gustado la receta o no? Eh, sí A mí me ha gustado mucho A mí me ha encantado Wine Tienes que hacer otra A mí me ha gustado tanto Como el rabito de oroquita de lince Pero déjanselo Ay, es que es tan suave Ay, pelo sombra Me gusta que me tiren del rabito Pero tú eres muy joven para mí Espérate unos años Ay, ¿qué cosas me dices? A ver, zarpado sucio Ábranos tu corazón Y dinos si te ha gustado la receta Cuidado con la cámara, perro Pues claro que me ha gustado la receta Y más me va a gustar Cuando entre a la cocina Y me la coma enterita No serás capaz Se la va a comer Me lo dijo a mí antes Se la va a comer Me la va a comer Put down a feeling I'm high on believing That you'll end up with me Me la va a comer 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 Gracias.